Ya pasaron 19 días desde que la joven Melanie fue brutalmente golpeada por su entonces novio Cristian de Jesús Rojas Martínez y a quien no han podido agarrar. A esta hora de la noche sigue prófugo de la justicia tamaulipeca. Ella se recupera pero sigue buscando justicia. En medio de su recuperación, casi tres semanas después del ataque que le dejó fracturas faciales y casi la hace perder un ojo, Melanie publicó la foto que le tomó a su agresor el día de su cumpleaños y lanzó una advertencia, donde estés metido te vamos a encontrar. Además publicó nuevos videos de la agresión que muestran cómo después de arrastrarla por la calle Cristian la vuelve a golpear. Luego, la sigue golpeando hasta que llega otro joven y lo aparta. Además de que otras personas se acercan para ayudar a Melanie. En los últimos días, la joven también dio a conocer imágenes de la fiesta de Halloween antes de la golpiza. Una noche que empezó con ellos disfrazados de policía, pero que terminó con ella en el hospital y el prófugo. Todo esto es un proceso que yo en el cual tengo que sanar mis heridas, tanto físicas como emocionales. Incluso con canciones que le compone su hermano. Los minutos pasan, el miedo me mata, que pueda pasar Siempre la voy a llevar yo en mi corazón y cada que yo recaiga escucharla y saber que tengo que ser fuerte y sanar estas heridas. La vida va, el karma va a llegar, esto va a acabar, se reparará. Solamente quiero darle un detalle a mi hermana, teniendo dentro esa impotencia de no haber estado tan lejos y no pueda haber ayudado en ese momento. Repito, Christian sigue prófugo. La familia de Melanie dijo que las autoridades no les han dado avances sobre las pesquisas. ¿Por qué? ¿Qué necesitan las autoridades para hacer justicia? Para dar paso al debido proceso, para garantizar que ninguna otra joven pase por esto. ¿Por qué no han podido o no han querido detenerlo? Fíjese, en Chiapas, una mujer fue asesinada a golpes en su casa, presuntamente por su marido. Mónica Delgado, de 35 años, era maquillista, tenía dos hijos de 10 y 2 años de edad que dejó huérfanos. Fue encontrada aún con vida por sus familiares, sin embargo, tras recibir atención médica, murió. Su esposo Miguel Ángel N. escapó de la casa ubicada en la colonia Terán, en Tuxtla Gutiérrez, en el coche de Mónica. Después, mire, fue captado entrando al estacionamiento público de la terminal de autobuses de San Cristóbal. La Fiscalía Estatal abrió ya una carpeta de investigación por el feminicidio, el cuarto en lo que va del mes, solo en el estado de Chiapas. Música 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 Música